Desde el 9 de octubre, más de 50 personas ya lograron un empleo gracias a la feria que se realizó con Amazon en el Cantón y que tuvo el apoyo de la Municipalidad Generaleña y de la Zona Económica Especial. Ya ingresan a trabajar y yo pienso que es una gran noticia para el Cantón. No sabemos cuántos, no nos hemos reunido todavía con ellos, pero ya vimos el paso. Ya también el portal sigue abierto para la gente que no pudo venir, puede todavía accesar a la página de Amazon y aplicar. Porque también, Johan, y agradezco la oportunidad, mucha gente también cree que por el hecho de hablar inglés era un requisito ya para darles el empleo. Sí era un requisito, pero también ocupaban manejar las computadoras, ver los sistemas de cómputo. Entonces, de ahí era un tema que llevaba varias cosas ya para ingresar propiamente. Todo el acercamiento con Amazon también sirve para una retroalimentación, para conocer carencias en el Cantón y buscar las mejoras para abrir más plazas de trabajo. La idea es más bien que nos retroalimenten y en qué fallamos para trabajar, porque esto de la avenida de Amazon también precede de la visita de SAICS y un trabajo que se ve hecho con brunca multilingüe, que hace tres años y no hemos avanzado. O sea, la gente no se ha capacitado, el ICE no ha crecido en infraestructura, las instituciones educativas tampoco han crecido, no hubo una retroalimentación debida. Se dio un primer paso hace tres años, ya estamos generando empleo hoy. Entonces, lo que queremos es ser más rápidos, ser más proactivos y ver que estamos fallando para que todos en conjunto podamos sacar esto adelante. Uno de los aspectos en los que flaquea el Cantón y que afectó, según Roberto Celedón, es el tema de Internet. Vamos a empezar con ese tema de tecnología porque mucha gente no pudo venir a participar en la feria de empleo de Amazon precisamente porque un requisito era tener Internet, porque era el tema de teletrabajo. Entonces, se quedó mucha gente por fuera y estamos buscando una empresa que nos dé respuesta más rápido y yo pienso que ya la encontramos. Se espera que se sigan realizando actividades para buscar el crecimiento en temas de empleo en el Cantón de Pérez Celedón.